hola cómo estás espero el día de hoy te encuentres muy bien y de buenas porque vamos a estar probando dos marcas de plumones una es faber castell y la otra mapet la diferencia de precios entre una y otra es bastante considerable sin embargo su gama de color es muy similar vamos a empezar con faber castell que al principio de todo viene en una bolsa de plástico lo cual no me gusta porque bien podría venir en una cajita de cartón por detrás vienen las especificaciones del producto y algo que me llama la atención es que dice que las tintas son las que se utilizan en la industria alimenticia lo cual pues es que las hacen no tóxicas vienen 20 marcadores en este empaque y viene con un abre fácil y con un ziploc para que tú puedas conservar los marcadores vienen ordenados en un blister transparente para que siempre puedan estar todos en su lugar la gama de colores es muy bonita y algo que me encantó es que viene este espacio hecho de papel en donde tú le puedes poner el nombre ya sea si te los vas a llevar a la escuela o si los quieres para tenerlos en tu oficina o escritorio sepan de quién son vamos a pasar ahora con la marca mapet que pues igual y desafortunadamente también vienen en la misma presentación de la bolsita de plástico y el blister transparente pero pues igual también los podrían empacar en una cajita de cartón no me voy a cansar de decirlo los colores del diseño me parecen más atractivos que los de faber castell también son lavables y pues bueno en realidad las especificaciones del producto son exactamente las mismas estos son de la línea color peps estos me salieron 50 pesos más baratos que los de faber castell y la diferencia es que estos vienen con cuatro unidades más que los otros nada más que pues esto bueno pues vas a tener que abrirlos con tijera porque no viene con el abre fácil pero no le veo mayor problema y el cierre para conservarlos es exactamente el mismo ziploc mira aquí puedes darte cuenta de lo parecidas que son sus gamas vamos a poner uno junto al otro para darnos cuenta que el faber castell es un poco más grueso que el map es e incluso sus diseños pues por fuera tienen diferencias las puntas son muy parecidas sin embargo una es un poquito más ancha que la otra y pues mejor vamos haciendo unos trazos con ellas para que podamos ver exactamente cuánta es esa diferencia vamos entonces a hacer nuestras muestras de color empezando por los faber castell lo voy a estar probando en un cuaderno normal común y cualquiera de esos que te llevas a la escuela para ver si se traspasa hacia la otra hoja si se humedece y la verdad es que con estos no tuve ningún problema de que se me humedeciera la hoja ni de que se me rompiera lo que sí me sucedió al igual que con muchas otras marcas de pulmones es que en las hojas de cuaderno pues se traspasa hacia la otra hoja e incluso hacia la tercer página que pues son algunos puntitos no se notan demasiado pero pues igual no es algo que me encante vamos pues entonces ahora con los de marca mape vamos a hacer exactamente lo mismo para ser justos con las dos marcas mientras estaba haciendo mis pruebas de color no tuve absolutamente ningún problema tampoco con estos marcadores eso sí pues como te digo contienen estos cuatro colores más por ejemplo ese que parece marca textos ese amarillito que pues igual no está de más está padre y también es muy importante que no pases el marcador varias veces sobre la misma zona que ya pintaste mientras aún esté fresco porque pues te puede llegar a remojar el papel ya que son plumones a base de agua y al revisar el reverso de mi hoja me di cuenta que pasó exactamente lo mismo que con los faber castell entonces dije bueno vamos a probarlos en un libro de colorear y elegí este que es para colorear mandalas voy a comenzar con el faber castell que se deslizan bastante bien sobre este libro cubren lo suficiente pero de igual forma no puedes dar varias pasadas mientras aún esté seco porque si corres el riesgo de que se empiece a maltratar un poquito el papel por muy grueso que parezca ser los colores se mantienen muy bien brillantes bonitos sólidos secan bastante rápido y una vez que se secaron el color con el que pintaste y ya cuando no tiene nada de humedad ya había pintado en este libro con otras marcas de plumones y si se habían traspasado a la otra hoja y una vez que hice la prueba con este guau me encantó ver que hacia el otro lado no había absolutamente nada de color así que puedo colorear con toda tranquilidad también el dibujo del reverso vamos entonces ahora hacer la prueba con los de marca mape voy a hacer exactamente lo mismo que hice con los faber castell para ser igualmente justos voy a colorear los en el mismo orden utilizando la misma gama para poder observar la diferencia entre uno y otro los colores también se mantienen firmes siguen siendo brillantes no cambia una vez que ya se secó el marcador y el resultado me gustó bastante también porque de igual forma tampoco se traspasa al otro lado de la hoja así que también puedo colorear mi dibujo sin ningún problema bueno pues en conclusión quiero decir que ambas marcas son buenas las dos me gustaron mucho ofrecieron resultados muy similares e incluso si tomamos en consideración el costo-beneficio creo que salieron mucho mejor los mape porque además pues fueron más económicos contienen mayor cantidad creo que la única diferencia al final va a estar en la durabilidad es decir que es posible que me aguanten mucho más tiempo los faber castell que quizás los mape pero bueno eso lo sabré una vez que llame el raya terminado así que puedes esto ya te lo dejo mucho a tu consideración cuál es el que deseas adquirir ambas marcas yo las compré en office max de hecho uno estaba encima del otro fue por eso que decidí hacer este review uno contra el otro para ver cuál me salía mejor por mi parte es todo me despido espero este vídeo te haya gustado pero sobre todo haya sido de utilidad para ti así ya puedes tener en consideración otras dos marcas de plumones que puedes utilizar ya sea para colorear o para la escuela no sé todos le podemos dar un uso muy diferente nos vemos muy pronto en un próximo vídeo probando algún otro material dibujando algo haciendo alguna caja que sé yo nos vemos bye